Lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con máquina todo lo que es la garganta, ¿vale? Vamos a limpiar toda la garganta, laterales los pómulos, todos los laterales de la cabeza, la base de la oreja, vamos a arrancar todo el cuerpo y después vamos a resaltar todas las líneas, pata, angulación delantera, vamos a separarla del pecho, vamos a hacer el faldón, del faldón vamos a dejar la rodilla, vamos a limpiar toda la angulación trasera, todo el pelo de la zona perianal y vamos a marcar la angulación trasera. Tiene una característica que se diferencia en el cocker inglés, en la trasera, en el springer. Estoy constantemente pulverizando el perro, es un antiestático y lo utilizamos para porque primero hay electricidad estática y después al ir arrancando todo el pelo largo, ir pasándole la cuchilla, se va cargando, se va electrificando y coge un volumen que no es el real, entonces pulverizamos un poco, le pasamos el peine y vuelve a caer el pelo con naturalidad. Por eso estoy constantemente, ahora que ya estamos buscando la línea del nacimiento del faldón y la rodilla, estoy constantemente pulverizando para no pasarme en la línea. En un momento ya vamos a empezar, o vamos a empezar ya después termina, vamos a marcar la máquina, podemos utilizar, lo hemos cortado y lo hemos dejado muy cortito, hemos exagerado toda la angulación y lo hemos limpiado. Ahora le vemos todo el corbejón limpio y unido con el pelo de la trasera y hemos limpiado el isquio, toda la angulación hasta el corbejón, toda la zona evidentemente de la base del ángel. Ahora nos vamos a ir a la parte de la cola. Bueno, en Europa se están dejando de cortar cola, esta raza realmente lleva la cola cortada, la llevaría a una altura así, un tercio de la cola. En ese caso iría corta toda la cola, la dejaríamos rasurada por debajo y por encima la arrancaríamos. En este caso, como tienen esta silueta, a mí me gusta dejarla como un set, dejarla larga. Entonces la idea es, igual que en la pata, vamos a hacer un triángulo desde la base, que va a ser la parte con menos volumen y vamos a ir creciendo, dejando el pelo más largo, perdón, desde la punta hasta la base, desde la punta más corto y vamos a ir haciendo, como lo tiene ahora, pero lo vamos a cortar. ¿Vale?